Bien, hijos de la caridad, somos una congregación que nació en Francia, que fundó el padre Juan Emilio Anisán en Francia en el 24 de diciembre de 1918. En consecuencia, este año 2018 estamos celebrando nuestro centenario, 100 años de vida de esta congregación religiosa que el padre Anisán ha querido fundar para, teniendo como misión la evangelización del mundo popular y obrero que vive en las grandes ciudades, en las periferias de las grandes ciudades. Hoy en día, esta congregación de los hijos de la caridad está presente en 12 países, de los cuales 3 en África y luego en América, por ejemplo, en Canadá, México, Colombia, Brasil, en Filipinas, en Asia y en Europa, en 4 países, evidentemente en Francia, el lugar de nacimiento y España, Portugal, recientemente en Italia. Es la presencia y exclusivamente esta presencia en las periferias de las grandes ciudades donde habitan los trabajadores, las trabajadoras y nuestra misión es vivir en un primer momento, vivir con ellos, vivir con los trabajadores, compartir su vida, compartir, aprender de ellos, de sus necesidades y a partir de ahí, evidentemente, tratar de vivir simplemente, sencillamente y evangelizar. Y con el tiempo y con las necesidades de la gente se van creando proyectos que responden a esas necesidades espirituales, por un lado, pero también materiales. De ahí que en algunos países han surgido algunas obras que llamamos, por ejemplo, Filipinas, un centro de salud bastante grande hoy que da servicio a mucha gente de los barrios muy pobres de Manila. En África, una escuela que nació en un barrio que fue arrasado por la guerra, una de las últimas guerras que hubo en el Congo, Brasavil, y a partir de la necesidad que los niños no tenían posibilidad, y algunos eran niños huérfanos, no tenían posibilidad de ir a la escuela, se creó una pequeña escuela y poco a poco fue adquiriendo organización y creciendo. Hoy en día son 1.500 alumnos que frecuentan esta escuela en todos los niveles, desde maternal hasta pre-universitario. Y en este año, entonces, además de los eventos del centenario en Francia, que son nueve eventos, se comienza muy pronto, en julio, el 8 de julio, con una marcha de jóvenes hacia un pequeño pueblo llamado Artené, el lugar donde nació el padre fundador Juan Emilio Nizán. Y después hay nuestro capítulo general que reúne a los representantes de la congregación y evalúa la misión de la congregación y elige a los responsables de la congregación. Entonces, en este caso estamos, Pierre como superior general y yo mismo como vicario general, estamos terminando y contentos porque en estos años el mandato del gobierno de la congregación dura seis años. Vamos a terminar un periodo de seis años, en mi caso ya doce años. Muy rico por la experiencia compartida, el encuentro de otras culturas, de otros países. He tenido la oportunidad, yo en tanto mexicano, pues conocer todos los países donde está la congregación, ya sea África, África del Oeste, Centro África, Filipinas, en América del Sur, Brasil, Colombia y por supuesto mi país, México. La misión es visitar y confortar a los hermanos religiosos, sacerdotes, evaluar con ellos, ver la formación de los seminaristas, ver el trabajo vocacional que se hace, hablar con los obispos y por supuesto también es una cosa que me ha gustado mucho, es el encuentro con las comunidades. Son comunidades pobres donde estamos, pero es donde más he visto la alegría de la gente en los barrios más pobres, mucha alegría, la manera de celebrar en África, por ejemplo, o en Filipinas, o en Brasil. Muchísima alegría en las celebraciones, en la manera de vivir su fe y eso fortalece mi vida religiosa y es una gran riqueza haber compartido eso. He recibido mucho en este tiempo que espero vivir ahora pues en un terreno pastoral directo y pues doy gracias a Dios por este tiempo pasado en la congregación, en el gobierno y ahora toca trabajar, seguir trabajando y el contacto que he tenido con los jóvenes, muchos jóvenes preguntan. Es verdad que nuestra congregación necesita gente decidida porque no es fácil vivir y compartir la vida, sobre todo de manera sencilla, renunciando a muchas comodidades, sino vivir sencillamente con la gente porque sería un antitestimonio si viviésemos en un barrio pobre y viviendo de manera lujosa. Entonces intentamos eso y a muchos jóvenes les gusta mucho, les inquieta, pero no todos dan el paso de vivir. Algunos dicen claramente admiramos lo que viven, pero es un poco difícil vivirlo. Entonces la invitación está abierta, el Señor llama y nosotros acogemos y eso es lo que hacemos y damos gracias a Dios por estos 100 años de vida en donde la congregación han habido muchas cosas, muchas iniciativas aquí en Francia especialmente, pero ahora también en el plano internacional y es verdaderamente un motivo de agradecimiento al Señor por lo que hace por su iglesia fundando esta familia religiosa. Gracias. 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 Gracias.